Buenas tardes Diego, le cuento que en esta vía, el día de ayer se presentó el impase con este hundimiento de la banca sin querer y sin tener algo previsto y de manera inmediata pues nos comunicamos para atenderlo. El alcalde muy gentilmente nos dijo algo propuesto, algo exitoso es atendamos de inmediato para que evitemos algún trauma con la humanidad porteña, con el tema del turista porque también tiene que ver mucho con esto. Entonces de inmediato la Aguas del Puerto en función mía como gerencia y la administración total empezamos a atenderlo. Como usted puede ver hoy es un tema que se trata de un tema de alcantarillas ya obsoleto, digamos lo viejo con más de 20, 30 años de 12 pulgadas en puro cemento, el cual venimos a corregir prácticamente en esta falla. La idea es que esto quede funcionando, ya alcanzamos a desviar en un trabajo directamente que estamos haciendo aquí en la escuela Anolfo Castro de manera que se sirvan hacia otro lado. La idea es que la gente, tanto la comunidad que se ve afectada en estos momentos como la malena y como el cacique realmente no redunden mucho, sino que de inmediato puedan seguir trabajando y operando con la normalidad del caso. Bueno, vemos señor gerente, tema de las maleteras, mucha organización con los conos, vemos el tema de señalizaciones, ¿está esto muy completo? A ver, Diego, si eso era lo que hemos querido, que esta empresa realmente con todo respeto parezca lo que es. Por el cuidado y la protección y seguridad de nuestros compañeros trabajadores, de nuestros colaboradores lo estamos haciendo y la idea es comprometernos con ella misma. Como usted puede ver ya encontramos empleados o los mismos colaboradores ya uniformados conformados con el chaleco reflectivo, con las paletas directamente, con los alumbrados, que le permita ser identificados por la gente directamente y que sepan que aquí hay una zona de riesgo por el momento. La idea es esa y que vamos apuntándole día a día para mejorar no solamente la empresa Aguas del Puerto, sino el servicio con la comunidad porteña. Gracias a la gestión con el alcalde Jaime Andrés Cañas y la participación de Aguas del Puerto, por lo menos arrendado tuviéramos el báctor acá en función de la mejoría de todos estos caños, de todas estas alcantarillas que hace más de 6, 7 años, como usted lo dice, no se tocaban. Uno se queda con imágenes impactantes donde uno ve que realmente todas estas alcantarillas están prácticamente taponadas. Por eso es que parte de eso era el por qué se nos estábamos inundando, por qué el agua se estaba devolviendo cuando hay estas tempestades. La idea es que podamos con ello mitigar en función que al menos las alcantarillas puedan estar limpias y puedan como su sanar el agua cuando llegue, en su debido momento. El compromiso de esta gerencia fue participar con lo mejor para Puerto de Río y lo estamos haciendo, y lo está haciendo el alcalde Jaime Andrés Cañas con su empeño y con su buena gestión, para que todos los porteños tengan una vida mejor en el tema administrativo, en el tema de Aguas del Puerto, señores. Quédate con nosotros, estás viendo Televerrío, apóyalo nuestro.